¡Miren! Para la bonita Rivera ¿Después de este tema, Miguel? ¿Para quién? Para Nery, Dami ¿Y? Mi Dami, también es Jessy ¡Ale Rivera! Muy bien, ¿dónde está la cerveza? Arriba la cerveza, ¿hay cerveza, sí o no? Arriba los vasitos Arriba la chelita de Jessy ¿Dónde está? Y Efi Hola Compadices Ese se levantó la mano pero escondió Y Efi Y Taya Rodríguez Un saludo para Kevin López Y Efi Rodrigo Muy bien Listo Y Rodrigo ¿Tienes su petición? Oportunamente vamos a editar la canción Y ya te vimos Estás ahí Ya te vimos Seguimos con más canciones Vamos a ir a para todo El público de San Cabas Con cariño Marco Rojas Y con mucha sinceridad Los forjadores De la onda Sureña del Perú Bailador Bueno, vengan el mío Lo menor, lo menor ¿Cómo dicen? Lleguíamos el campo Mi corazón Vamos a ir Para los amigos de la tierra Del torito Venga, quita Y no quieran todo Es de diamante De diamante Vaya Vamos Es por eso que no se olviden En este tema Tantos años De oro Se olvidan de oro Pero de diamante No Jamás Jamás Nunca Y no se olviden Y no se olviden Y no se olviden No se olviden De diamante Medanita 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 Porque en el amor Nunca dices que se va a ir Déjame tu bendición Medanita 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 ¡El Carre! ¡Pillado! ¡El Carre! ¡Eso! ¡Salud, salud! ¡Ahí! Dejaré de correr el tiempo, y no lo damos en el vuelo Para que de mí te acuerdes, y no siempre con tu amor Nos iríamos en el santo, ignorando mis perros ¡Ay! Menallita, menallita, menallita del amor Nunca vi que el que se vaya, écharle tu decisión Menallita, menallita, menallita del amor Nunca interesa, menallita, menallita, menallita del amor Y un saludo, para los amigos del barrio ¡El Suelen! ¡Ay! ¡Aleza! ¡Ay! ¡Ah! ¡Para mí ya la pasas a quien sube! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y si no está lo venido! ¡Oh! ¡Esa ya! ¡Armonito! ¡Una vida donde está! ¡Buena Rodrigo! ¡Buena Rodrigo! ¡Eso! Llegó la policía La policía femenina Y capturó a Franco Rojas Y ya no se va a retirar Oye, no avises Ahí está, ahí está Vas a quedar mal Porque te preguntarán y no sabrás con la que está No, no, aquí ya no, ya no hay policía Felizmente, domingo, no trabajan ellos Listo Un saludo para los amigos en Lima, Perú Para Maciel y Luna Rojas Ahí vamos, Lima, Perú Buenas Maciel, muchas gracias Estaremos contigo Y seguiremos disfrutando de los grandes éxitos de Franco Rojas ¡Levanta la mano! Universidad Nacional del Atlántico ¡Pura! ¡Uy, uy, uy! ¡Pone toda la agenda de la UNA! Universidad Nacional Turismo Turismo Hoy Perú habla correctamente el inglés No lo entiendo yo Turismo Ya, 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 listo Cuatro días, me entiendo En quechua Oye Richard, ¿dónde estás? Me preguntan por ti Richard, ¿verdad? Que todavía estás vivo Te vivimos Te estamos viendo No te preocupes Baila, muévete Escúdete Sacúdete porque ya nos falta poquito Ya nos falta poquito Ya nos falta poquito Ya nos falta poquito Ya, 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 ya a repetir, pero no me van a dejar, oye, oye, continúa con el respeto de mi, seguimos, 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 seguimos bailando, y tú, tú vuelvo con las manos arriba, y tú dices, aló, 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 y seguimos, 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 Y los forjadores de la Comunicación Real de Perú. ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¡Viva, viva! Las vueltas arriba, las vueltas arriba, las vueltas arriba Pasito por aquí, pasito por allá, pasito por aquí, pasito por allá, pasito por aquí, pasito por allá Eso Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita Así Una vueltecita, vueltecita Una vueltecita, vueltecita De aquí, de allá, de aquí, de allá, de aquí, de aquí, de allá Vamos al abrazo, vamos a ver el mundo De aquí, de allá, de aquí, de allá, de aquí, de allá De aquí, de allá, de aquí, de allá, de aquí, de allá, de aquí, de allá, de aquí De aquí salir, de aquí salir con mi hermano Ni siquiera con mi amigo, con mi hermano Eso es pasable Ni siquiera con mi hermano Ni siquiera con mi hermano Ni ni siquiera con mi hermano Ni siquiera porque es un hijo Oh, mis hijo Bueno amigo, mis hijo En fin Y besos arriba Y besos arriba Y besos arriba ¡Eso! ¡Ponemos la gente de Bakusani! ¡Ponemos la gente de Bakusani! ¡ Caitlinlo! ¡Bonemos la gente de Bakusani! ¡La gente de Oyachea! ¡Oyachea, levante la mano! ¡Oyachea, levante la mano! Chicas, por favor Chicas, no enamoren al Franco No enamoren a Franco, por favor Porque cuando Franco se enamora Él pasa rápido Rapidito Oye, no lo haces eso Ay, ay, ay Bueno, Conejito, por favor, por este lado Conejito, después de mucho tiempo Nos estamos encontrando Caramba, Conejito, muy bien ¿Dónde está la gente bonita? La gente bonita de San Gaván Levanten la mano La gente bonita de San Gaván Arriba San Gaván Levanten la mano Oye, dispara bien Oye, camarón Otra vez Si lo hizo bien Gracias, gracias Gracias Muchas gracias Ya nos vamos Levanten la mano Y nos vamos Lanzo, brujas Sinceridad ¡Esta! ¡Vuévete, puñita! ¡Vuévete, puñita! ¡Vuévete, puñita! ¡Vuévete, puñita! ¡Vuévete, puñita! ¡Ven y derramos a Gascos! ¡Vuévete, joven! ¡Vuévete, homo y! ¡Vuévete! ¡Vuévete, homo y! ¡Vuévete! 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 Viva mi grande, tu amor en un eterno Viva mi grande, ella nunca me ha pensé A ti te lo hará otro día Si te necesitarás un fuerte, pegándome su amor y triste En la lluvia, tu amor en un eterno Viva mi grande, ella nunca me ha pensé Así, así Las puertas abridan, las puertas abridan Las puertas abridan Y eso... Un gran rebelino Fuera madre Báilalo, báilalo, báilalo Báilalo, báilalo Éxitos, éxitos, éxitos Únicos, auténticos Originalidad Esto es fuera de serie Y decimos 1, 2, 3, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 ¡Buena vez, buena vez! ¡Vamos, vamos! ¡Bueno Marquitos! 1, 2, 2, 2, 3 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1 2, 2, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3 Ahora dice... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3 ¡Felicidades! 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 a ver, a ver no quita la chica soltera levante la mano ¿cuántos quieren bailar con Franco Rojas? ¿cuántos quieren casarse con Franco Rojas? mira, mira si nos dejan trabajar por favor si nos dejan trabajar le voy a agradecer bastante le voy a agradecer bastante muy bien gracias, gracias hermano todas las chicas solteras levante la manito las solteras levante la mano chicas solteras su grito ¿cuáles están los hinchas de la U? levante la mano los hinchas de la Alianza Lima levante la mano la gente de Cristal los hinchas de la Selección Peruana los hinchas de Cueva los hinchas de Guerrero los hinchas de La Madura atrás de la mano es un hinchas de la I.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A..